Buenas tardes, señoras y señores consejeros, señores del público, señores de comunicación, la bienvenida al salón de alto repeno y antes de comentar, quería darle la palabra al vicepresidente de la Comercia, alcalde de Maya, ya que ha sido talable traernos el salón de alto repeno. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, consejeras, consejeros, público, nada, simplemente es dar la bienvenida a todos a esta sala del Ayuntamiento de Maya, de sala de multiusos, que de alguna manera, pues nosotros estamos encantados de que una vez más se haga en Maya, y además coincidiendo posiblemente con el último, por lo menos con el último pleno ordinario. Por lo tanto, agradecer a la comarca, al presidente, pues su referencia con Maya en esta pasada. Muchas gracias, señor presidente, consejero y alcalde de Maya. Antes de comenzar a la sesión de estreno, quiero escuchar la asistencia de don José Argonés, por motivos personales y profesionales que no podía asistir, y asimismo la de los que existiera, quiero también manifestar en nombre de toda la corporación, de todo el consejo comarcal, el pésame por el país divino de su abuela materna, que se acaban de enterrar hace tres meses. Dicho eso, también, como cuestión institucional, quiero decir que esta comarca se siente muy aburrida por el siniestro, por ello, por el helicóptero, el transporte, medios de extinción, por esta vez, y sobre todo dar el pésame, de forma pública, ya lo hemos hecho de otras formas, a las familias de los trabajadores que fallecieron ese lamentable accidente, y así mismo a sus compañeros y a sus amigos. Esta comarca entiende que todos los esfuerzos que se hacen por estas personas que están dedicando su trabajo y su ilusión, todos ellos serán personas ilusionadas con su propio trabajo. No merece este final, pero que, lamentablemente, ocurre, porque son de alto riesgo. Por tanto, entendemos que los hechos han sucedido así, y porque lo que tenemos que hacer es poner todos los medios de nuestra parte de las administraciones públicas para que nunca más se vuelvan a ocurrir un hecho especial. Ya sabemos que, lamentablemente, parece ser que ha sido una cuestión estrictamente negativa, que ha ocurrido ese siniestro, y, por supuesto, decirles a todos que estamos profundamente corvoídos por este mantenimiento. Dicho esto, si les parece, guardamos un minuto de silencio en memoria de estos trabajadores. Gracias. 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 tanto que coste en alta y la expondencia de todo lo que se ocupa. Entonces procedemos a la lectura del otro día y a tratar los distintos correspondientes comenzando con el punto primero que es aprobación si procede del borrador del alta de la sesión ordinaria celebrada el día Fonso del Perrero de 2011. Si desean tomar la palabra, que es una primera sugerencia, o estamos de acuerdo con el grata, estamos de acuerdo con el grata, o sea aprobado en la eliminación. Dar cuenta de los decretos de presidencia de 2011, con el primer decreto de 2011, al 7 de 2011 y luego al 39 de 2011. Los señores y señores consejeros ya tienen noticias de las comisiones, que sean de intermedio, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan corregir los decretos. El tercer punto es dar cuenta del informe sobre el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria en relación a la expediente A09-2010. Sobre este punto también se ha tardado en comisión, sin necesidad de intervenir, los grupos. Los lo damos también por leído y por la ley. El cuarto punto es aprobación si procede de la propuesta de modificación presupuestaria de expediente A27-2011 en la modalidad de crédito extraordinaria. En este caso, como sí que hay debate, si desean tomar la palabra, y antes de ello, se le pasaría la palabra al consejero de la hora de la tienda, que lo pudo, o si quiere explicar. Sí, bueno, se trata de unas modificaciones de contabilidad, evidentemente, en las cuales, bueno, pues se suplementan partidas como cuotas de seguridad social por locomoción de personal del plan de inhabilitación turística. O sea, se quita del plan de inhabilitación, puesto que sobraba una cantidad, y se suplementan las que he dicho anteriormente, cuotas de seguridad social y locomoción de personal. Esta, bueno, ya pasó por la comisión correspondiente, bueno, pues no hubo ningún problema. No obstante, si alguien quiere alguna aclaración más o quiere hacer alguna pregunta, pues que evidentemente lo pasen. Bueno, entonces, se aprueba, se tiene el voto de comisión, se ha parado por la iniquidad. El quinto punto, esa aprobación, si procede, es la propuesta de modificación presupuestaria a 28 de 2011 en la motería o suplemento de IP. En este caso también le paso la palabra a... Bueno, pues es lo mismo, en este caso es del consorcio de la lucha antihonalizo, y sobraba una cantidad que se pasa para gastos generales, o sea, es un ajuste o reajuste de la contabilidad o de, bueno, pues de ejercicio, en el final de dicción 2011. Exactamente igual que la anterior, también pasó por la comisión y también, bueno, se aprobó en este caso. Bien, pues. ¿Estamos conformes? Pues el voto de comisión se ha aprobado por la iniquidad. Sexto punto, aprobación sin procede de la propuesta de modificación presupuestaria que estaría en la 29 de 2011 en la modalidad de créditos extraordinarios. También le tengo la palabra, señor Tudor. Sí. Vale, pues esto es una apertura de una cuenta nueva dentro de la contabilidad para lo que sería comprar, que no reparar la máquina, para comprar algún utensilio o alguna cosa pendiente de la máquina de arreglar caminos. Simplemente con 100 euros y se saca de gastos generales. Y el secretario anterior también pasó por la comisión y ya se ha aprobado. ¿Me acuerdo todos los grupos? Pues se aprueba por mi vida. Séptimo punto, aprobación sin procede, propuesta de convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca para realizar actuaciones complementarias a las incluidas en el Plan Comarcal de Desarrollo Rural Sostenible en la aplicación de la Ley 45-2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Azulano. Bien, sobre este particular, yo creo que la comisión ya se explicó suficientemente. En realidad se trata de ceder unas competencias al Gobierno de Aragón para que podamos intervenir de dos partes y crear una comisión que estaría formada prácticamente por tiempos del Gobierno de Aragón y por el Gobierno de la Comarca el Desarrollo de este Poder. Si quieren quejaremos algo más, paso la palabra a la Secretaría, a la Secretaría de la Secretaría, para que lo explique. Si quieren alguna duda, si no lo pasamos, luego. Pues entonces se aprueba con el mismo voto que la presencia. En el octavo punto, esa aprobación sí procede de la propuesta de adenda al convenio de colaboración entre el Departamento de Política, Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón y las Comarcas aragonesas para la ejecución del proyecto de inclusión e implantación de la plataforma Avanza Local Proyecto Oxigen en las Comarcas de Aragón. Bien, sobre este asunto, yo creo que por explicación la comunidad de Aragón No, por nada. Secretaría de la Secretaría. Por esto, si quieren, les quiero comentar, ya os sabemos todos, que es un proyecto de Narco Alcalde, que llevo mucho recorrido por este asunto, que interviene la Diputación General de Aragón, ya lo hemos explicado, el Departamento de ordenación del territorio, de Política Territorial, y han intervenido todos los miembros de la comarca, lo que son los técnicos de la comarca. Pero, fundamentalmente, he estado dirigido por la señora Secretaria de la Corporación. Si quieren, esto me explico un poco de qué han consistido esas jornadas, porque creo que es un aspecto interesante que sepamos el contenido que han hecho y en la situación que estamos. Bueno, pues en este caso, el proyecto SIGEM tiene su origen en la selección que otorgó el Ministerio de Industria para determinados proyectos del ámbito supramunicipal, principalmente. Las comarcas de Aragón, encabezadas por la comarca de Aragón, decidieron presentar el proyecto, fue aprobado y construyeron una importante cantidad. Pero para poder ejecutar estas actuaciones que estarían incluidas en ese proyecto, era necesario desarrollarse con medios técnicos que cada una de las comarcas de forma independiente carecía. De manera que se hizo una inicia de encomienda de gestión en el Gobierno de Aragón, que a su vez lo gestionó a través de fuentes a la mesa de servicios telemáticos, para base a servicios telemáticos. Y, bueno, se iniciaron los primeros pasos, se ha hecho un catálogo de procedimientos significados de todas las comarcas, que permitirán que los ciudadanos puedan acceder a la administración comarcal y tramitar sus expedientes con el Estado de los mismos a través de aplicaciones informáticas sin necesidad de acudir en presencia. Y, en este caso, lo que se trae a aprobación es una venda, es el convenio inicial de la encomienda de gestión que se hizo en el Gobierno de Aragón para ampliar los asuntos que se convienen mal. Entre ellos estaría el archivo documental, la tramitación de expedientes, el moderador de expedientes, el registro electrónico, la notificación electrónica y una pasarela de pagos para poder efectuarlos a través de aplicaciones informáticas. Gracias. Como saben, cuando ya se pongan marcha todo su servicio, se informan, evidentemente, a todos los ciudadanos de nuestra comarca para que puedan acceder al mismo, a través de medios telemáticos que son mucho más cómodos que están viniendo las ventanillas. Claro, os quiero, de todas maneras, felicitar también a los miembros de la comarca, a los personales que tenemos, a las zonas funcionarias, y también a la señora secretaria, y a los que han intervenido de personal laboral, puesto que un trabajo como experiencia piloto, que ha sido esta comarca, ha sido altamente positivo, y, entonces, quiero decirles que ha hecho un buen trabajo. Simplemente que coste la línea alta. ¿Es aprueba? ¿Programa? El noveno punto es aprobación sin proceder de la moción presentada por el Grupo S.A.R. de reconocimiento a la labor realizada por la cordilla querida exportada de Alpoís. El señor Consejero, ¿Biense? Muchas gracias, señor presidente. El señor presidente, bienvenido consejeras, vaccines. Esta moción se presentó con gracia de urgencia a la Comisión Internativa de Antigencia de Antigencia de Antigencia, y se aprobó por la unanimidad de todos los grupos el poder presentar y defender en este pleno. La moción viene un poco a reconocer la labor de la Guardia Exporta de Alcoriza ha realizado en su trabajo, en el trabajo en las instituciones y funciones, especialmente porque en realidad la acción de este medio de extinción estaba dentro de nuestra cobertad y todo es un medio que está activo durante todo el año, en muchas ocasiones ha actuado muy eficazmente en nuestro territorio y gracias a su colaboración y a su participación, pues muchos de los civiles que se han actuado simplemente se han dado por un corato y no por un ingeniero. Entonces creemos que estamos en el deber de reconocer esta labor y debido a la acción de que sufrimos presentamos la siguiente moción. El Grupo Estudio de la Gonesista presenta para su debate y aprobación en esta corporación, en la próxima sesión plenaria, la siguiente propuesta de resolución. De la propuesta inicial había dos modificaciones, la primera es que había un error en la fecha local, que ya estaba educada y luego una propuesta que hizo el señor consejero Francisco Doménez en un cambio léxico. Lo leeré como quedamos en condición. El pasado sábado 19 de marzo de 2011, la podería de transporta a la que la gobernadora continúa en el Polísa Teruel para luchar contra los incendios forestales sufrió un desgraciado accidente que acabó con la vida de cuatro brigadistas, el piloto del helicóptero y el agente para la protección de la naturaleza que dirigía este grupo. Debido a que nuestra comarca se encuentra en el radio de acción de este medio aéreo, este equipo de trabajo había actuado en numerosos siniestros ocurridos en nuestros municipios, considerando el control de muchos conatos forestales en su propio inicio. Por ello se somete a la votación a la siguiente propuesta de resolución. Esta corporación quiere unirse en el dolor con las familias de los fallecidos a los que quiera hacer llegar a su invasión en el apoyo en estos momentos difíciles y desea trasladar al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón el agradecimiento a la labor realizada por esos trabajadores y trabajadoras para su reconocimiento público y para el traslado a sus familiares y al resto de compañeros de los fallecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren intervenir los grupos? ¿Se empezará? Sí, está. Es una emoción que se ha probado por venir invitando. Pues yo quisiera agradecer a todos los grupos el apoyo a esta moción y espero que en breve pues desde la comarca se den los pasos para dar el agradecimiento que se pide. Muchas gracias. Así será. Siguiente punto, punto 10, décimo. Esa aprobación si procede de la moción presentada también por el dicto Chá, que protesta al recorte en tiempo de trabajo de los medios de extinción de incendios forestales de la comarca. Quiere la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, esta moción es continuada de la que también se presentó en el premio anterior en el mes de diciembre, justamente antes de aprobarse el concepto de la Comisión Autónoma de Aragón, cuando ya sospechábamos de que iba a haber un reporte sustancioso en materia de prevención de incendios forestales y desde esta comarca que íbamos a llevar al gobierno de Aragón, pues la necesidad de que nos reportara las adoptaciones presupuestarias a la Dirección General de Gestión Forestal en el tema de prevención de incendios forestales. Bueno, pues a esa moción que se presentó, que se aprobó en esta comarca y que creo que fue histórica, porque fue la única comarca que se dejó en toda Aragón, pues nos contestó la dirección general, el señor director general de gestión forestal del departamento medio ambiente, poco menos que diciéndonos que nos meten a vos en camisa de dulce a balas porque la constitución de la Dirección de Forestal es el al gobierno de Aragón, bueno, de su dirección general y que nosotros nos pintamos, nada. No comparto en absoluta ese criterio, pero que la comarca tiene mucho que decir, el tema medioambiental es de nuestra comarca y por tanto nos podemos quejar por lo que nos apetezca en el tema medioambiental, ¿no? Bueno, pues lejos de hacernos caso, de contestar nuestras maneras, nos encontramos con que se inicia el año 2011 y se inicia con un recorte muchísimo más bestial de lo que se anunciaban por los medios de publicación, ¿no? Tan grande es el recorte que, bueno, voy a leer la moción porque yo creo que se no tiene desperdicio y rogaría a todos que apoyaran esta moción. Moción de protesta, recorte en tiempo de trabajo de los medios de extinción de incendios forestales en el comarca. El Grupo de Chunta Aragón Exista presenta para su debate y aprobación en esta proporción en la próxima sesión plenaria la siguiente propuesta de resolución. En el primer mes de diciembre se aprobó una propuesta presentada por este grupo en la que se instaba al Gobierno de Aragón a no reducir la partida presupuestaria destinada a la prevención y extinción de incendios forestales en nuestro ámbito geográfico. La Dirección General de Gestión Forestal contestó ahora misma recordándonos que las violencias en esta materia recaían en el Gobierno de Aragón asuntó que nadie cuestionaba en la moción presentada, pero aún entró en el fondo de la manifestada moción. Ha comenzado la campaña de 2011 y esta Dirección General, tan competente en esta materia, no solo ha hecho hoyos sordos de nuestra juiciosa proposición, sino que ha incrementado la reducción denunciada de manera espectacular. Así, respecto a la campaña de 2010, la cuadrilla de prevención y extinción de incendios forestales, ubicada en Caspe y que ocupa a ocho operarios, ha visto un encuadrado superior de trabajo un 40%, cuatro meses menos que ha pasado. La autobomba forestal destinada a Favara en la que prestan servicio a dos trabajadores estará parada tres meses más que el año pasado, un 33% menos de pérdida. La cuadrilla de la Ojo de la Carrera formada por dos equipos compuestos por cinco personas cada uno que trabajan de manera alterna van a ver lenguado superior del contrato en un 50% respecto a la campaña anterior, pasando a trabajar tan solo tres meses, un mes y medio efectivo por el equipo de trabajo. Los despuestos firmados de vigilancia a sitios en la Cruz de San Vicente Caspe y con de Chaux en Nonaspe, en los que se contratan a los otros observadores propuestos, también verán sus tiempos de vigilancia y control reducidos en el presente año. A estos reportes hay que añadir que en el año 2011 el Departamento de Mediamente no va a invertir ni un jornal en la recogida del alborado quemado, la construcción de bordones y páginas para frenar la erosión que dio empleo complementario a los trabajadores de lo creativo al finalizar su contrato de prevención y extinción del año pasado. Por ello se somete a votación a la siguiente propuesta de resolución. Esta corporación expresa su protesta en el recorte presupuestario que va a afectar de manera manifesta nuestra comarca, ya que en esta disminución en la contratación de los equipos de trabajo dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales va a enguar la calidad en la protección contra este peligro medioambiental, especialmente a partir del 31 de agosto, fecha en la que está prevista la finalización de la campaña de todos los medios humanos destinados en nuestros municipios en el presente año. Y esto es todo. Sin obviar que nuestra comarca está declarada como zona de alcance de incendios forestales y que, como todos ustedes saben, hemos sufrido algunas grandes incendios forestales y que se han vaciado bastantes hectáreas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Conseguero. ¿Pueden intervenir los grupos? Sí, muy brevemente. Nosotros tenemos que tomar la palabra. El compañero dice que en este momento se estuvo y cuando se estuvimos en diciembre, ya en diciembre manifestamos nuestra opinión diciendo que no había un recorte general en los presupuestos de lo que era la comunidad autónoma. Todas, únicamente, todos somos conscientes de que para reducir, en este caso, el presupuesto necesita asociar o en sanidad unos servicios que no son mucho más de otro ciudadano, donde más se han quitado el medioambiente. No hay que culpar a nadie. Se culpa al Gobierno en general, que es el que ha decidido bajar los presupuestos un 30%, ni más ninguno. Y la partida que más ha sufrido, desde luego, ha sido la del Departamento de la Ambiente. Eso está ahí. Son datos. Datos de presupuesto. A ningún consejero en este caso le apetece que le rebaje la partida. Bueno, a ninguno le ha tocado el Departamento de la Ambiente, pues mira, se las tiene que empainar, o se dice vulgarmente, y hay que aceptar la decisión del Gobierno autónomo. Se ha referido bajar el medioambiente a no bajar el bienestar social y sanidad, por ejemplo. También se ha bajado el fomento. O sea, las partidas que se pueden rebajar, las que no se pueden rebajar, son las que son directamente de incidencia ciudadana. Por lo tanto, aquí no es cuestión de culparizar a nadie, lo dijo la intervención del compañero que ha dicho que nos contestó mal. Simplemente contestó diciendo que era una competencia de la mamá, casi que era bien. Porque él sabía lo que iba a ver. Lo sabemos de diciembre y lo decimos ahora. Por lo tanto, bueno, y gastamos ese voto de abstención. Ya no estuvo la comisión, estuvo el compañero. Y más y gastamos un nuevo voto. Pero quiero que entienda todo el Consejo Comarcal que en algún sitio había que recortar. Si hay órdenes del Gobierno central que dicen que las autonomías tienen que rebajar un 30% de presupuesto, de algún sitio tienen que rebajar, y si les ha tocado medio ambiente, pues lo ha tocado medio ambiente, porque todo el Gobierno autónomo lo ha decidido así. Un poco lo diga la comarca de Casper. Lógicamente, en el fondo, claro que estamos de acuerdo en que tenían que ser fijos, como ya no hemos manifestado, en muchas intervenciones anteriores. En este caso nos parece oportunista la moción, en la ocasión que la presente, pero bueno, tenemos que seguir con el voto de la abstención. Así de claro. Muchas gracias, señor consejero, por intervenir. Nosotros también vamos a mantener el voto a favor de esta nación, como mantuvimos en la anterior noción. Nos parece una luna de desafortunadamente para esta comarca, que es este recorte tan brutal. Además, nos parece que el supuesto ahorro presupuestario, que lo se va desde luego al principio, se puede convertir luego en un gran gasto y una desgracia. Y además, en esta comarca tenemos cercanas, en el verano pasado tuvimos un enciende muy importante en Fallón, hubo hace años uno con víctimas mortales, mucho más de la gracia de lo Naste, y creo que es un tema a tener muy en cuenta. O sea, es un recurso, el medio ambiente es un recurso natural que hay que cuidar, es una zona de gravísimo riesgo de incendios, y nos parece que ese supuesto ahorro se va a convertir en una pesadilla. Esperemos que no sea así, pero pudiera convertirse. Con lo cual, pues, defendamos esta moción total. Gracias, señor consejero. Sí, gracias, presidente. Bueno, también nosotros vamos a mantener nuestro voto de comisión, que fue afirmativo a la moción, sin olvidar el momento en el que estamos, que evidentemente un recorte tiene que haber, quizás en este caso haya sido excesivo, y por lo tanto, por ese motivo, apoyamos esta moción. Muchas gracias. ¿Piden tu nueva recuida? Sí. ¿Puede interrido? Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que van a apoyar esta moción, en la sentencia de agradecimiento, y simplemente comentar al compañero del parque, o sea, cuando ha dicho usted que es una moción oportunista, no sé si es oportunista, no sé, lo poco entre comillas, no sé muy bien lo que quiere decir oportunista, ¿no? Pero lo que sí que tiene que tener una cosa, que ojo, nos hubiéramos dado con un cartíbulo de 20 si se hubiera rebajado un 30% a todos, en general, pero es que la rebaja alcanza el 50% en la botonía, por ejemplo, en el Ojo de Mataraña, o el 40% en la botonía de Favara. Vamos a ver, los servicios básicos, el servicio de prendición y restricciones forestales, en esta comarca, que es una zona de alto riesgo, todos los municipios, creemos que es un servicio básico, básico y esencial, y por tanto los servicios básicos y esenciales no deberían de rebajarse, no deberían de rebajarse, y menos en los ingredientes, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo creo que la moción es oportunista en ese sentido, porque creemos que es una zona de alto riesgo y que esta zona debería de ser muy bien tratada, muy bien tratada por los municipios de la Ojo 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 de la Ojo. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, nosotros no votamos en contra, nos estaremos, nos estaremos porque ya lo estuvimos en diciembre, sabíamos que había algún reporte presupuestario. A mí lo que se me da la atención, el compañero de gobierno autónomo, que es el PSOE y el PAC, los que han provocado ese rebaje, ha sido PSOE y el PAC, y si lo que me hago aquí, lo aprueban, me parece muy bien, ¿quién ha provocado ese rebaje? El gobierno central, el gobierno central, dice que la subida de la Ojo de la Ojo va a ser que le empezase el cinturón, y a Dragón especialmente. Pero acá no, en fin, cada uno que ha llegado con su conciencia, nuestro voto de extensión, no está votando en contra, compañero, consejero, o sea, simplemente decimos eso, que hay que tener un poco en cuenta que precisamente la partida que más se ha rebajado ha sido la de Medio Ambiente. La del Departamento de Medio Ambiente es la que más partida presupuestaria ha sufrido por la Ojo de todas, de la DG, de todas. Obviamente tiene que aclimatarse o acondicionarse a esa rebaja presupuestaria. Es el único departamento que ha sufrido la máxima rebaja, claro, tiene que acondicionarse sus servicios a lo que hay. Si hay un tema de urgencia, no se preocupe, que el tema de urgencia sabe que se cerrará, porque tenemos que tomar en cuenta otras partidas que hay de urgencia, y podemos optar a ellas, pero claro, el presupuesto que tienes que cerrar, cuando presentas el presupuesto, estamos en una entidad, sabemos cómo funciona, hay que presentar un presupuesto y hay que cerrarlo, ingresos y gastos. Y lo que ha hecho el departamento de la Vente ha sido ceñirse a la orden del gobierno autónomo. Tienes que contar con esto, con esto a contar. Los temas de urgencia, no le quepa ninguna duda a todos los consejeros que lo sabemos, que si hay un tema de urgencia, acudirá hasta Madrid, no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero claro, hay que ceñirse al presupuesto, yo simplemente digo eso, estoy ni a favor, no digo que estoy en contra, me abstengo, ojalá pudiéramos, el mismo presupuesto lo ha pasado, mejor, pero no ha podido ser, porque lógicamente hay que tener una diferencia también con los servicios de la DGA, si no pueden llegar, más que por lo que tienen que ceñirse, pues tienen que ceñirse a eso, no hay más, simplemente es un argumento bastante lógico. Nosotros nos da un poco de verdad, yo creo que defender nos parece el argumento, yo no lo acabo de entender, porque creo que el papel del Partido Aragón es en este pleno no defender el gobierno de Aragón y creo que sí que defiende el interés de la comarca. La verdad es que, como bien dice el propósito del Partido Popular, o como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, nosotros sí que somos gobierno, evidentemente, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en un rebaje sobre más de la media de todo el gobierno de Aragón. Nosotros pensamos que si el recorte hubiese sido coherente o para todas las, por decirlo, todas las funciones de la Diputación General, bueno, pues sería un remedio y evidentemente un recorte tiene que haber, porque en los tiempos no están, posiblemente como para que, bueno, pues que sigamos con lo que tenemos hasta ahora, pero como bien ha dicho el portavoz de Chulta, pues evidentemente es más de la media de lo que ha ido en el gobierno de Aragón, o sea, en todo el gobierno, por lo tanto, y además, tampoco no quiere decir que seamos gobierno, que estemos de acuerdo con el 100% de lo que mejor haga nuestro gobierno, porque a lo mejor, pues no hay por qué. Nosotros pensamos que debemos de apoyar esta moción porque de la misma manera, pues quizás no consigamos nada, pero vamos a entender de que evidentemente en una comarca como esta, que quizás hay un poco más de riesgo que en otras, pues a lo mejor el recorte debería haber sido menos en esta. Simplemente eso. ¿Será que se nos quiero dar un tema que por concluido? Nos gustaría apuntar a un... Bueno, simplemente quería apuntar a la cosa, que es que el gobierno de Aragón tiene una ley de montes, es un mandato de las Cortes que dice que los profesionales de la extinción de la forestal deberían de ser profesionales poco a poco y que al menos deberían de trabajar 10 meses al año. Y es un mandato de las Cortes de Aragón con la ley de montes de Aragón, ¿no? Y desde luego nos parece suicida para el medio ambiente de Aragón que el presupuesto de la extinción de la forestal se cerra el 31 de agosto del 2011. O sea, que a partir del 31 de agosto con todo septiembre, todo octubre por delante no tengamos ni un medio de extinción en estos momentos dispuesto en esta comarca me parece suicida. Muchas gracias. Estamos en el debate ya entonces concluyendo y pasamos a votación. que se ha aprobado por hoy en día en los respectivos. antes de proceder el turno de las dos preguntas por mandato legal yo voy a preguntar a los consejeros y consejeras si desean formular alguna moción en este caso en este caso hay una presentada por el depart ya la damos por presentada pues tiene que y como se lo tenemos que votar y no en la urgencia luego ya pasaríamos al debate en este caso si se apruebe. brevemente brevemente gracias presidente unas tardes a todos simplemente que la propuesta sería la propuesta de creación de fotos de pesca en el mar de la goma como urgente por motivos de que puede ser último pleno por motivos de que se está elaborando ahora parte del plan de los diferentes fotos a lo mejor en nuestra zona creo que puede ser un momento oportuno de acuerdo explicada la urgencia pasamos a votar si 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 se ha aprobado por unanimidad pues puede proceder el consejero a relativa a defender la a su consejero del debate bien yo creo que esto ya es un tema ya que se ha tratado en los antiguos consejos en los antiguos en la legislatura también concretamente y bueno pues parece ser que a veces se ha servido por crear poner fotos de pesca pero posiblemente no ocurran las necesidades que se están proponiendo desde las diferentes administraciones de la zona y sobre todo de las entidades que son las diferentes asociaciones por lo que entenderíamos que apoyar desde la comarca la propuesta que se está haciendo desde el ayuntamiento los ayuntamientos concretamente al igual que de las diferentes asociaciones se contempla la propuesta de 10 o 12 zonas limitadas para iniciar el proceso de lo que es la creación de cotos puede ser un primer paso con esto no queremos decir que nos tenemos ahí pero se ha entendido que pueden ser las mejores zonas las que pueden ser las que la creación del propio coto y por lo tanto si queréis que lea todo el argumento pues lo leo si no lo tenéis ahí pasaría a resumir lo que sería la resolución si me parece oportuno la resolución sería la propuesta de creación de los costos de pesca necesarios en el mar de Aragón como forma de regular la problemática existente en el mismo para lo cual se junta el mapa de la propuesta creo que en la comarca sí que se dio yo el ayuntamiento en el cual fue efectuada por ayuntamientos y las diferentes asociaciones de pesca de la comarca del bajo Aragón Casco juntamente las asociaciones de Casco remitir el presente acuerdo junto con el plan indicativo señalado en el apartado anterior a la Federación Aragonesa de Pesca a la Diputación Penal de Aragón y a la Confederación Biográfica de León al objeto de que contemplen la propuesta de crear dichos contos remitir dichos acuerdos al ayuntamiento de la comarca bajo Aragón Caspe posiblemente aquí es donde se falló porque no se puso a parte de la comarca en el cual yo la añadiría si se estima oportuno tanto a ayuntamientos como a la comarca del bajo Aragón Caspe para que si lo estiman oportuno se adinará la propuesta y en dicho caso se remita al organismo anteriormente indicado o si se puede contemplar a otros pues a otros creo que es importante y necesario dado además de la labor que se está haciendo desde la comarca con el plan dinamizador de producto turístico y sobre todo con los escenarios de pesca pues bueno pues se está viendo y observando que si no se regula de alguna forma pues las infraestructuras que estamos creando a los dos o cuatro días o años pues se está viendo de todo por lo tanto entendemos que no hay que solicitar ni dinero ni nada para efectuar esto porque los propios recursos que pueda generar la creación de dichos votos pues podrían ser una fuente muy importante de generar riqueza de generar puestos de trabajo y de generar alrededor de toda la comarca un ámbice más para de alguna manera pues salir ante esa situación que tenemos y por lo tanto dentro del Barse Mar de Aragón que concretamente nos afecta solo a dos municipios en el caso en el caso de Payón pues ya lo tiene regulado mediante los cotos pero yo creo que puede ser bueno para todos los municipios aunque tenemos ribereños dos el resto no está muy lejos de lo que es el Barse Mar de Aragón por lo tanto yo creo que es bueno para toda la comarca es bueno para todos y así lo queremos transmitir y intermediamos que el Consejo o el Pleno Comarcal pues lo apoyara y manifestara su conformidad y si lo estima oportuno pues hacerla observación que contemple o aportar o añadir estamos abiertos no estamos cerrados por lo tanto yo creo que está suficientemente expuesto suficientemente debatido por lo ya de de los precedentes o sea pero simplemente ahí está que les apoye la propuesta muchas gracias pasamos a el barrio muchas gracias señor presidente en principio que me me hubiera gustado disponer el documento con la anterioridad entonces pues al que batirlo así un poco a meter pronto pues me parece un poco de fin el propio me ha apoyado lo que hace el último de la anuncia vamos a ver yo primero usted va a saber si se ha calculado con esta propuesta la disminución de pescadores que va a aparecer en el mar de Aragón cuando se aplique un precio de permiso del cuento diario de 10 euros de 20 euros semanal si se ha calculado la disminución de gente que va a empezar a venir este marzo de Mejianza simplemente por este motivo en estos momentos la diferencia de pesca en Aragón para todo el año cuesta 10 euros 35 céntimos y aquí los precios no los vamos a poder fijar desde los ayuntamientos ni desde la comarca estos precios de los contos deportivos en Aragón vienen establecidos por el armamento en Mediamente y creo recordar que el precio de un permiso de pesca es de 10 euros para un gore pereño y de 20 euros para un semanal entonces primero en ese sentido la primera propuesta que hago y reflexión segundo si se ha pensado que que cambio va a haber en la gente que va a venir a pescar porque tenemos un ejemplo de Fallon y Mejianza que es un cuento deportivo de pesca no se nos paraba a pensar que cambio de gente ha venido a pescar en Fallon y a Reborosa antes de pescadores nacionales apenas vienen a pescar pescadores nacionales a Fallon y a Rebarga comparado con lo que venía antes antes de que se hiciera el voto deportivo antes de venir el voto deportivo aquello estaba lleno de pescadores nacionales y hoy en día no viene absolutamente vienen muy pocos los pescadores de paz los nebereños y poco más es claro además porque son pescadores con bastante dotación económica no se importa mucho gastarse de dinero que pueden venir a pescar pero el jubilado que viene con un autobús que tiene la límite de pesca gratis y que viene a pescar alguien que se compra un refresco en el lugar del pueblo y tal eso ya lo van a y luego yo creo que no es la solución para el manejo del embase de mi 15 y de hecho tenemos tres ejemplos claros primer ejemplo en el embase de mi 15 tenemos un voto deportivo en Fraga se ha solucionado el problema no se ha solucionado el problema de la basura no se ha solucionado el problema del fogo no se ha solucionado el problema de la acampada se ha solucionado el problema de que se está recogando dinero vale si queremos recogar dinero es una solución muy bien pero el resto de problemas no se va a solucionar se ha solucionado en mi 15 estamos recogando dinero pero siga habiendo problemas de basura siga habiendo problemas de acampadas ilegales siga habiendo problemas de furtivismo no se no se vamos a ver en mi 15 se está hablando de guardería sigo bien de acuerdo en mi 15 tenemos un guarda específico contratado por el por el costo deportivo pero es un guarda como el de los los de la hora o sea no es un agente de autoridad para empezar no puede decomisar caños no puede decomisar artefactos de pesca no puede hacer una denuncia de montes de incendios de acampadas no es un agente de autoridad solamente puede denunciar temas relacionados con el costo de pesca la solución para gestionar el mar del lagón no es la contratación de guardería propia en ese sentido porque no es un agente de autoridad y no puede meterse en muchos de los asuntos que pensaban otros que se pueden meter y esto es la realidad más cosas en el mar del lagón no solamente hay problemas con el tema de la pesca lo estoy diciendo hay y lo dije cuando se aprobó o cuando yo voté en contra del plan de gestión de los embases o sea o nos metemos en la cabeza de que en el mar del lagón hay que gestionar en un lugar no solamente podemos mirar el tema de la pesca hay que mirar el tema de los usos de ese envase ese envase se usa para pescar los alrededores para cazar hay especies protegidas pescando ahí hay gente que se dedica a hacer vela a hacer este acuático hay gente que se dedica a pasear a hacer remo bueno pues todo eso lo tenemos que contemplar yo creo que no lo contemplamos acotando el envase yo creo que la solución definitiva de este tema pasa porque el departamento de mediante que es el que tiene competencia bueno en este caso el departamento de mediante o en el futuro el departamento que tenga competencias en la materia a sumar las competencias que tiene y entonces inyecte en este espacio todo el dinero necesario para porque es que además es el lugar de la agua donde además se pesca y por tanto si es el departamento de pesca competente en la materia para gestionar este sitio tiene que invertir en una contratación de brigadas para que este embals esté perfectamente con toda la basura recogida con espacios de presta adecuados y luego con que haya un equipo de agentes y autoridades dedicados permanentemente a la vigilancia y control de las actividades generales que se hacen en este embals y si no es así seguiremos tiendo el mar de agua con nuestro mundo chao bueno en primer lugar se está proponiendo 12 zonas de 6 a 10 kilómetros que si echamos los cálculos pues son unos 80 kilómetros además en el mar del Aragón tiene unos 500 kilómetros yo creo que queda sitio suficiente para que pueda me voy a prestar al resto de de los ciudadanos aquí no se pretende lo que sí que es evidente aparto que no solo es el problema de la pesca pero es el principal problema de la pesca eso es reconocerlo el principal problema de todo lo que está pasando alrededor del embals del mar del Aragón es por el tema de la pesca y no por los pescadores profesionales y los que vienen sino por otro tipo de pesca que se está relacionando alrededor de lo que es el embals del mar del Aragón eso no se coincide o no pero eso es la realidad eso es la realidad cuando hablamos de según qué tipo de gestionar hay diferentes gestiones o sea puede ser un corto deportivo puede ser un corto social puede ser de la forma que se estime oportuno para que los recursos se queden en la zona y en la comarca como así nosotros lo contemplamos desde el primer momento y porque somos entendemos que somos suficientemente capaces de llevarlo adelante por otro lado lo que sí que hemos hecho la repercusión social que puede hacer llevándolos adelante porque si estamos hablando de 500 o 70 mil personas aunque lo rebajemos a la mitad pues solo un euro pues puede hacer la multiplicación y sale bien rápidamente o sea esa repercusión sí que la hemos hecho no hemos hecho la que no nos dejarán los que dejen de venir los que dejen de venir no sé lo que no nos dejarán pero los que vengan desde luego si en vez de 500 mil son 300 mil nos pueden dejar bastante repercusión entendemos dentro de la balanza nosotros lo hablamos bastante mal y desde luego que las personas que vengan van a ser profesionales y de la pesca y creo que no pondrán ningún problema y seguro que las zonas que se habiliten para ello estarán habilitadas y estarán perfectamente lo que sí queda de eso pues cuando vengan a comentar algunos casos que aún queda acampadas pero la acampada es la competencia del organismo competente la limpieza aquí estamos hablando de diferentes factores que hasta el final no se pongan todos de acuerdo porque la confederación hidrográfica del Ebro tendrá algo que decir porque lo que es coce de policial también tendrá algo que decir lo que es confederación y aún encima tenemos a la señora a Endesa que también deberá de decir algo o sea no entenden también pensamos que no se va a solucionar todos los problemas acotando las diferentes zonas que se está proponiendo pero sí que entendemos que es un primer paso para ver y desarrollar las diferentes zonas y en concreto las mejores zonas son las que se proponen ahora esto pues tienen 400 kilómetros o 380 para poder ir a pescar perfectamente por lo tanto dentro de todos los argumentos yo no entiendo como se entiende ni los comparto pero sí que vemos que la necesidad del más largo como está no puede seguir eso es una realidad que es el consejero correspondiente correspondiente en este caso de turismo bien yo creo que ha quedado patente en esta en esta comarca en esta legislatura en pasadas y en administraciones también cercanas pues el problema que realmente tenemos con el mar de Aragón el potencial que hizo con el mar de Aragón de cómo podríamos ir solucionando esos problemas el tema del coto yo siempre he dicho que no es que sea mejor la fanacea como bien ha sido va a tener el consejero a todas las cosas que actualmente tenemos pero sí que nos va a servir de ayuda para mejorar la situación actual que hay y que no tengo que recordar que todos conocemos lo que tenemos en esta parada con todos los fines de semana recientemente en este mismo consejo pues se aprobó cuando aprobaron todos los grupos el tema del plan de uso de gestión del agua un documento pues que quería un poco consensuar todos los usos que tiene este embalse o sea el deportivo el turístico el agrícola el energético pues realmente sabemos que hay mucho más que la pesca pero realmente el problema principal que genera todo el resto es el tema turístico con el tema de la pesca eso tenemos que ser conscientes de que es así y yo creo que bueno pues vamos a apoyar esta moción pues porque así lo hemos hecho en otras ocasiones y porque creemos que puede solucionar porque una parte de los problemas que en este momento tenemos aunque repito no creo tampoco que sea la panacea y la verdad más clara vamos a solucionar todo esto pero sí que puede ayudarnos Muchas gracias por que lo te digo Gracias presidente nosotros estamos de acuerdo con la moción y nos parece que lo que no es lo que dice el compañero que no es la panacea o la subvisión o los problemas que nos puede ayudar y si no le importa me gustaría pasar la palabra mi compañero pero la palabra Roberto que nos puede explicar cómo funcionan los cortos del partido del fallo porque ahí les funciona y ven que es que funciona y nos puede ilustrar un poco como funciona por supuesto que sí no tiene la palabra Buenas tardes yo discrepo lamentablemente de lo que tú dices porque yo creo que si bien no es la solución porque no lo es porque efectivamente se tienen que implicar las administraciones que tienen competencias sí que es un primer es un primer paso y es un primer paso para que el poco dinero que se genere se quede en la zona porque está claro que el poco interés que tiene la administración o el gobierno de Aragón o la confederación en los embalses o en el mar de Aragón o en el embalses de Riva Roja pues precisamente el hecho de que lo que se recauda de que parte de lo que se recauda con los tickets y por las las licencias se reinvierta en 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 la zona pues nosotros tenemos unos escenarios de pesca pues en condiciones tenemos unas unas infraestructuras que si las tuviera que hacer el gobierno de Aragón no las tendríamos entonces si aquí hay 80 kilómetros o 90 que seguro que en un tiempo en unos años pues extrañen las condiciones que ahora de y y